Tristeza total, fallece un grande. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un video más aquí a su canal de noticias. Somos Red Viral México. Querido amigo, querida amiga, quédate hasta el final de este video para que así te enteres de cada uno de los detalles. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que así te enteres de las mejores noticias del entretenimiento y el espectáculo mundial que subimos a diario. Ha fallecido Luis Longueras, el peluquero de Dali, que brilló con una icónica cadena de Argentina. Fue autor de algunos de los estilos de la España de los 80. Perdió la vida a los 87 años por cáncer de garganta. El estilista Luis Longueras, quien fue peluquero de Dali y autor de algunos de los peinados más icónicos de la cadena del 80. La noticia fue confirmada por el diario El País de España, que realizó un repaso por la extensa carrera del estilista, que se volvió una referencia de la moda catalana y abrió el primer salón unicés en aquel país en 1972, cuando todavía el espíritu del franquismo oprimía cualquier tipo de modernidad cultural. Nacido en Esparraguera, en Barcelona, hijo de un modisto, se inició en la peluquería de forma casi audidáctica y desarrolló siendo muy joven un nuevo concepto de la belleza femenina. A los 22 años abrió su primer salón en la ciudad condal. Era un espacio de experimentación audaz, que luego se volvería un imperio con la creación de una franquicia y una serie de academias que se expandieron por todo el mundo. El peluquero español marcó una forma de hacer en la estética capilar femenina. Con una energía desbordante, supo cómo ofrecer a la mujer lo que más la favorecía con sonrisa externa, voz quebrantada y una seguridad firme. Supo cómo conquistar con su tijera y su cepillo a grandes estrellas. Cada peinado era una propuesta de obra de arte. Por sus manos pasaron las cabelleras de Aylan Delon, catalana de Alba, Romy, y se dice que fue él quien inspiró el peinado de la reina esmerita de España, Sofía. Asesoró también a las infantas españolas Elena y Cristina y era habitual que grandes artistas españolas como Carmen, Lola Flores y Bianca, ex-mujer de Mike Jagger, líder de los Rolling Stone, reclamarán su atención para mejorar su cabello. A lo largo de su trayectoria profesional, Luis Longueras logró crear un estilo propio, convirtiéndose en un sello inconfundible. Él insistía en qué tan importante es crear un estilo y cómo ayudar a las personas a definirse a través de su peinado. El método Longueras incluía técnicas a los que dio nombres singulares como el corte programado, el PAX, el Bicolor, que se hicieron populares gracias a libros y videos, según recopila La Vanguardia. En 1974 abrió el Instituto Internacional Longueras y consolida su fama a nivel mundial abriendo el primer salón internacional en la icónica calle Honore de París y en 1977 recibe el título de maestro internacional en la sede de Intercoach en París. De manos del famoso Alessandre de París y un año más tarde evoluciona la industria creando formas inéditas en el cabello con sus hondas longueras. En la década de los 80 llevaría su cadena por el mundo y desembarcaría en Argentina de la mano de Esteban Tejado, director de Academias Longueras y embajador de la marca para Latinoamérica en el país, llegó a tener unas 15 sucursales volviéndose el lugar con mayor cantidad de locales por fuera de España. Quizás uno de los momentos más difíciles para el estilista ocurrió en el 2010 cuando sus hijas Esther y Adam junto a su primera esposa Lolita lo despidieron de su propia peluquería. El despido ocurrió cuando Longueras se casó con Jocelyn, una mujer con la que había mantenido una relación secreta durante años, algo que no le perdonaron. Es por ese motivo que desde la Sociedad Peluquería y Maquillaje, que fundó él mismo en 1987 y que puso a nombre de sus dos hijas. Dos años más tarde la bronca familiar quedó saldada, en parte cuando acordaron a firmar un acuerdo y pagarle una indemnización. Sin embargo, la relación nunca revivió. Yo tenía otras sociedades que han funcionado muy bien y mi vida sigue igual. No hay problema, había declarado sin rencores el estilista. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!